Muy buenas, soy Francisco, encargado del departamento de sistemas de Costaroff.com y vengo a presentarles esto. ¿Qué es esto? Un teléfono móvil. Bien, pues a partir de ahora, a partir de hoy mismo, Costaroff.com se presenta a través de dispositivos móviles, aplicaciones móviles. Hemos visto estos días en los vídeos de Juan Carlos, en los vídeos de Costaroff.com, en la página web y en el foro que hablábamos del sistema ISIS, el sistema ISIS-Costaroff Advisor. Bien, un sistema con el que vamos a poder disfrutar de los análisis de Juan Carlos, los análisis de Costaroff.com, podemos también disfrutar del canal de televisión, de Costaroff Televisión, podremos disfrutar de las cotizaciones del mercado, cotizaciones IBEX, bien, y lo más importante de todo, tendremos en absoluto tiempo real el mercado en absoluto tiempo real, alertas a tiempo real de bolsa, estrategia de mercado a tiempo real también, recomendaciones de Juan Carlos, recomendaciones de bolsa, recomendaciones de mercado absolutamente a tiempo real. En esta aplicación tendremos también noticias sobre el mercado, lo que vaya ocurriendo minuto a minuto en Costaroff.com, lo que vaya ocurriendo minuto a minuto en la bolsa española, la bolsa americana, la bolsa europea, en el mercado en general. Podremos disfrutar de este móvil, de la aplicación en este móvil, en Costaroff.com. Primero acceda a la tienda de Android a través del icono de Play Google. A través del buscador de la tienda, busque la combinación de palabras ISIS-Costaroff. También podrá usar las palabras ISIS o Costaroff solamente. Le aparecerá en este momento el programa ISIS-Costaroff Advisor. Para acceder a él, en el caso de los Android, con versión 4, verá que tiene la opción 2 y 4. Instale el 4. Instale la aplicación en este punto. A partir de este momento, ya dispone usted de la aplicación ISIS-Costaroff Advisor. Nos encantaría que deje un comentario en la tienda de Android valorando nuestro trabajo. Verá el icono de ISIS-Costaroff entre las aplicaciones de su smartphone. Bienvenido al sistema de alertas e información a tiempo real de Costaroff.com. Bien, aparte de lo que acabamos de comentar del sistema ISIS-Costaroff Advisor para recibir las alertas en sus teléfonos móviles, teléfonos móviles Android y teléfonos móviles iPhone, también van a recibir todas estas alertas en las aplicaciones para iPad, tablets de Android e incluso televisiones con sistemas Android. A partir de ahora, las alertas a tiempo real. Aparte de todos estos dispositivos móviles, tenemos una novedad. Vamos a ofrecer toda esta información de mercado, toda esta información a tiempo real, alertas, estrategias, recomendaciones, noticias, análisis y Costaroff Televisión también en su ordenador. Aparte de poder disfrutar de todos los servicios de Costaroff.com, análisis, sistemas, etc. Dentro de la página web podrán disfrutar del mismo sistema Costaroff ISIS Advisor en su ordenador. Un sistema que les ofrecerá las alertas y las noticias de estrategias de mercado a tiempo real en su ordenador. Una ventanita que aparecerá una alerta donde explicará de qué valor estamos hablando, qué riesgo tiene en el mercado, a qué precio objetivo estaría bien comprar, vender con stop de venda y stop de compra. Todo eso en su ordenador. A partir de ahora, en costaroff.com. Vamos a pasar a ver ahora, en este momento, unos pantallazos con una explicación para ver cómo funcionaría el sistema ISIS Costaroff Advisor en teléfonos móviles, iPad, sistemas tablet, Android y iPhone. Una vez instalada la aplicación ISIS Costaroff Advisor en su dispositivo, accedemos a la misma que tras unos segundos de carga aparecerá en nuestra pantalla. Aquí podremos ver por primera vez lo que ISIS Costaroff Advisor puede ofrecernos. Un menú compuesto de alertas y noticias en tiempo real para usuarios registrados, acceso al foro de bolsa, acceso a los análisis técnicos disponibles en www.costaroff.com, la posibilidad de visualizar todos nuestros vídeos en Costaroff Televisión y las cotizaciones del IBEX 35. Igualmente, podrán comunicarse con los administradores de costaroff.com desde la pestaña Contacto. Cuéntenos qué le parece esta nueva iniciativa de costaroff.com poniendo una vez más la bolsa en tus manos. Tanto en la pestaña de alertas a tiempo real como en la de noticias a tiempo real, verán los espacios para poner su usuario y contraseña. Si no disponen de claves para acceder a estos servicios, solicítenla bien a través del contacto de la aplicación o bien desde nuestra página web www.costaroff.com, donde además descubrirán los servicios que nuestro analista registrado en la Comisión Nacional de Valores como EAFI, número 69, puede ofrecerle. Veamos ahora qué puede ofrecernos la sección de análisis. Diariamente analizamos el mercado en nuestra página web www.costaroff.com y a través de nuestra nueva aplicación disfrutarán de estos análisis, esté donde esté. Y Costaroff Televisión, ¿qué puede ofrecerle? Diariamente un videoanálisis donde marcamos con total transparencia las claves del mercado en nuestro programa Los Mercados Hoy. Acceda al canal y no se pierda ni uno de los programas que Juan Carlos Costa presenta para usted. Llegamos ahora a la sección de cotizaciones. Por ahora veremos la cotización de los valores del IBEX 35 y más adelante incluiremos más mercados para que no perdamos ni un segundo de vista nuestras inversiones. Contacte esta sección con nosotros y háganos llegar sus ideas, preferencias y dudas sobre el mercado y también sobre esta nueva aplicación. En los sistemas Android tenemos un botón a la izquierda donde podrán actualizar todas y cada una de las páginas y también cerrar la aplicación del sistema Isis Costaroff Advisor. Vayamos ahora a las alertas a tiempo real. E igualmente veamos las noticias. Encontraremos las alertas por orden de llegada. Un sobre blanco nos dirá que esa alerta no está leída y un sobre blanco con una V encima nos mostrará que esa alerta ya ha sido leída. A la izquierda aparecerá una pequeña imagen que podremos ver en el interior de la alerta mostrándonos un gráfico o algo diferente. De nuevo recurriremos al botón izquierdo de Android donde tendremos una variedad de opciones para nuestro sistema Isis Costaroff Advisor. Podremos por ejemplo actualizar las alertas o las noticias, ver nuestros datos de cliente, salir de la aplicación e ir a la sección de noticias a tiempo real. También podremos buscar las alertas y noticias de una fecha en concreto, pero veamos antes las noticias del sistema. Al igual que las alertas mostraremos un sobre indicándoles si esta noticia ha sido leída o no. Traeremos a esta sección las estrategias y noticias más interesantes para sus inversiones. Aquí les mostramos el buscador de alertas que antes comentábamos y un calendario donde podrán buscar las alertas y noticias de una fecha en concreto. Bien, hemos visto estos pantallazos con esta explicación. Una cosa importante, en la parte de abajo de las aplicaciones móviles siempre encontrarán una manera de contactar con nosotros. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa que se vean interesante que se puede añadir a esta aplicación podremos hacerlo contactando a través de la misma aplicación en la parte de abajo donde pone contactar. No se olviden de contactar con nosotros, incluso también para decirnos si les ha gustado o no les ha gustado esta aplicación. Recuerden, el mercado en tiempo real. Vamos a pasar ahora a ver unos pantallazos con una explicación también del sistema Isis Kostaroff Advisor en los ordenadores personales. Recuerden, el sistema Isis Kostaroff Advisor lo van a encontrar para Windows, para Linux y para Macintosh. Espero que disfruten de estos pantallazos y espero que disfruten de Isis Kostaroff Advisor. Podrán descargar el programa Isis Kostaroff Advisor para ordenadores personales en nuestra página web, en la sección Isis Kostaroff. Lo primero es importante, tenemos que tener en nuestro ordenador la última versión de Java. Nosotros le dejaremos junto al icono de descarga del sistema Isis el icono para la descarga del Java. Instalaremos el sistema siguiendo paso a paso las flechas del instalador. No olvides aceptar los términos del funcionamiento del sistema Isis Kostaroff Advisor, de lo contrario, no te dejará instalarlo. Tras finalizar la instalación, tendrás un nuevo icono en el escritorio que te dará acceso al sistema de alertas. Entra al sistema con tu usuario y contraseña. El sistema consta de las siguientes partes. 1. La pestaña de alertas, donde tendrás el listado de las alertas enviadas en el día. 2. La pestaña de noticias, donde tendrás las noticias mandadas ese día, así como la información relevante para tus inversiones. 3. La pestaña de cliente, donde verás tus datos personales y donde podrás cambiar lo que desees, así como visualizar la fecha de caducidad de tu contrato con el sistema de alertas Isis Kostaroff Advisor. También tenemos un calendario para buscar las alertas y noticias anteriores por día, mes y año, pinchando después en la lupa. Minimize la aplicación mientras trabajen en su equipo. E Isis Kostaroff Advisor seguirá activo para mostrarle alertas y noticias a tiempo real, según se sucedan los acontecimientos en los mercados actuales. Disfrute de nuestro sistema de alertas Isis Kostaroff Advisor, un producto de Kostaroff.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.